Docentes y sindicatos le dijeron nuevamente no a las políticas de Estado, la desfinanciación de la educación pública y los nuevos impuestos. Estas movilizaciones, estos paros tienen vigencia y por eso nuevamente hoy, cuando el gobierno pretende, pretende una reforma tributaria, pretende meterle los bolsillos a los más pobres y a la clase media grabando la gran mayoría de alimentos básicos de los colombianos con un IVA del 18%, pues por supuesto que tenemos que salir nuevamente a las calles a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con esa nefasta reforma regresiva. Siempre el pueblo colombiano tenga un plato de comida digno y peleamos con eso, con el magisterio y con todo el pueblo colombiano. La realidad de pérdida de clases en las instituciones educativas y la posibilidad del semestre en las universidades no son en vano, aseguran los manifestantes. Que toda Colombia se manifieste, porque moviéndose los de abajo, los de arriba se tambalean.